¡Gracias! ¡Gracias! Tiene catorce horas para cruzar la frontera. Si lo logra, su renuncia será definitiva. La Colonia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al sur de Francia, tres años después ¡Suscríbete! 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 ¡Tú eres el que estorba! ¡Suscríbete! 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 Sé que acabaste con varios carteles de la droga en el tercer mundo Que testificaste en el congreso Y que eso te hizo el director ¿Cuál es el punto? El punto es que no eres más que un perdedor Ya hiciste lo que tenías que hacer Lograr que Quinn volviera Será un desafío Detente Te dejé un presente Déjame salir Zona libre Hola nene, ¿qué el mundo está? No me digas que no es peligroso Y que volverás en 36 horas No me digas que no eres No me digas que no eres No me digas que no eres Quiero ver al jazz Quiero ver al jazz Uh, apuesto a que duele Esto sí duele Incluso esto Me gusta tenerlos por todos lados ¿Quién eres? Soy tu hombre ¿Tú? ¿Juzgas a la gente por su apariencia? Ay, odio eso ¿Quién te peina? Siegfried o Roy El último que se burló de mí Aún no se recupera de lo que le hice No me interesa tu vida sexual Eres divertido ¿Quién eres? Jack Quinn Y si quieres jugar Solo pídelo Solo quiero asegurarme, señor Quinn Vaya La leyenda viviente ¿No te habías retirado? Uf, el taller de Santa Claus ¿Quién es él? ¿Rodolfo el reno? Yo no tengo renos Solo tengo lo mejor en armas La Navidad de los muchachos malos ¿Eh? Ya no me llevo con los malos Solo con los buenos Solo dime qué quieres Hay cosas que ni yo sé que las tengo La ofensiva se lleva a la gloria Pero la defensiva gana el juego Acepto dinero Oro ¿Tú abriste eso? Sí Todos al suelo No acepto cheques personales Y hay una regla Lo que usas, lo compras ¿Entendiste? Atención todos Él es Delta Uno Sigan trabajando Él es el señor Yamir Y nos informó que Stavros aparecerá mañana en la tarde En un lugar cerca de aquí En una feria ¿Quién es mi tirador? Seré yo, señor ¿Sabes usarla? Está modificada para disparar dardos tranquilizantes Puedes matar a un hombre a 180 metros Con esto puedo matar hasta una mosca Es una anaconda Piérdelo de vista Y te atacará por la espalda Cuando veas a Stavros Ve a tu posición Solo tendrás un tiro Dos dardos Dos dardos matan a un hombre Tres a un rinoceronte Pero a Stavros lo queremos vivir Están los niños Tres a un rinoceronte Tres a un rinoceronte Tres a un rinoceronte Directa 5, vigilan las mujeres del carusel No, no quiero eso, mejor deme dos helados Empieza la diversión Bravo, uno, vemos a Estabros, flote norte, Mercedes Gris Descendieron tres hombres, el conductor no bajó Déjalo pasar, Bravo, Delta 2 y 5 Ron Baker, los demás esperen Interado, Delta 1 Qué noche, aunque solo tomará 30 minutos Esto va a ser muy fácil Está de mi lado y lo tengo en la mirada Lista para dispararle No es Estabros, no es Urdo Estabros es Urdo Señor Que no es él El conductor, encuentren al conductor Vigilen las salidas Pasen, pasen, vengan a verlos Pasen Lo tengo Es él, junto al Tigre ¿Quién es ella? Esconde algo Tal vez una bomba No lo creo Ya lo tengo, Delta 1 Delta 4 y 5 en posición Listos Delta 1 ¿Qué está esperando Delta 1? Estamos listos Delta 1, espero su orden Lo tiene en la mira ¿Qué está esperando? Fuera, fuera de aquí Lo siento, amigo Lo siento, amigo Fuera, fuera de aquí 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 ¡No! 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 Su madre me dijo Que lo que más le gustaba hacer era Salir a montar en su poni los domingos Amaba montar ese caballo Y el caballo extraña a mi hijo Soy un profesional, Queen He matado, y he matado mucho Pero la mayoría de esos bastardos merecían morir Pero mi pequeño hijo tenía seis años Mi pequeño hijo tenía solo seis años Y tú tienes que pagar por eso, Queen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Candidato para residir en la colonia Quinn, Jack Paul Nacido en 1959 Entró al servicio a los 22 Entrenamiento avanzado Explosivos, rastreos, perfiles psicológicos Especialidad, antiterrorismo Última misión Capturar a Stavros Segmento de video A-19 Misión no lograda El agente Quinn tuvo una clara oportunidad para hacerlo Pero el blanco alfa escapó Fue sentimental Los agentes sentimentales no son confiables Pero debido a sus destrezas fue asignado a la colonia ¡No! Si no desea cooperar, señor Quinn Tiene una alternativa Los gases no duelen y son efectivos De hecho, ya está muerto Eso es lo que a su esposa y a todos se les dijo Si desea vivir Solo ponga su pulgar sobre el sensor que está junto a la pantalla 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Identidad confirmada Gracias, señor Quinn Jack Veo que has decidido unirte Alex Goldsmith ¿Eres tú? Estás muerto Desde hace 6 años Dios ¿Hace 6 años? Increíble Ven conmigo Algunos amigos quieren verte Caballeros Vengan a ver al famoso Jack Quinn Me gustó verte Me gustó verte, Quinn Moshe Levan Tú moriste en Líbano De hecho, Beirut Todo el mundo aquí Son agentes O Exagentes O exenemigos Somos muy valiosos para matarlos Y muy peligrosos para ser libres Bienvenido Bienvenido a la colonia Quinn Está Tranquilo, tranquilo Lo entiendo Creí haberlo matado en Tosla Parece que no del todo Detesto a ese hombre Jack Debes usar esto todo el tiempo Es muy simple Es parte localizador Y parte reloj Te dice dónde estar Y cuánto tiempo Cuando escuches la señal Debes responder Somos una sociedad, Jack Estamos enlazados A las bases de datos De todas las policías del mundo Analizamos los incidentes terroristas Y recomendamos formas De responder a los gobiernos Somos la última línea De defensa Contra el terrorismo global Y nadie sabe Que existimos Ahora ¿Qué hay en el menú para hoy? Lo que ves Es la destrucción De un 747 Que volaba De San Francisco A Seúl Corea del Sur El generador de imágenes Interpretará Las señales Del lugar donde cayó Ponte esto Y apoya tu mano Todo el tiempo Atención Tenemos una transmisión De Washington DC Daré una breve declaración Del secretario Respecto a esta tragedia Pero no contestaré Ninguna pregunta De 126 pasajeros Que iban a bordo No hay sobrevivientes La CIA reporta Que fue derribado Por norcoreanos En un ataque terrorista Deliberado El secretario De estado Apoya esto Y más tarde Rendirá un informe Sobre nuestra respuesta Los coreanos niegan Ser los culpables Mientras el presidente Consulta a sus aliados Jack Que tu seas útil Aquí depende De tu habilidad Para analizar la información Durante momentos de crisis A eso se dedica Nuestra colonia Jack Gracias Explotó por una falla interna ¡Gracias! Gracias! 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Gracias, señor Quinn Permanezca en contacto Hasta que se le indique ¡Dense prisa! Rápido Hay que engancharla Todo listo Nos podemos ir Quedrino Tracete Imaginen Siempre Son…. ¡Suscríbete! Provedo Lamentado Contra Nueva Desっぱ Esta Un ¿Es G Esta ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieres mostrar tus trabajos aquí? ¿Tienes otras ofertas? No, la verdad es que hace cuatro meses que mi esposo... Debe ser difícil, lo sé. Pero tal vez esto abrirá un nuevo capítulo en tu vida. No, el problema es mudarme a Roma. Tendría que vender la casa. Y Roma es muy caro. Te hospedaremos en el Regina. Es muy bonito. Y veré que tú y el bebé tengan la mejor atención que existe en Roma. Conocerás al dueño de la galería. ¿Sabes? Él está ansioso en conocerte. Le va a sagrada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A mí me parece que esto es obra de Estado. Y confirma la información de inteligencia respecto a sus actividades. Necesitamos saber quién está pagando por su talento. En vista de esto, quiero escuchar los análisis de este evento. Lo extraño es que nadie se ha hecho responsable. Esto es en Barcelona. Los argelinos están activos en España. No podrían pagarle a Estabros. Tal vez sea una venganza. Quizá esté trabajando solo. No es su estilo. ¿Por qué lo haría? Para mí que ya está loco. Hay varios grupos activos en España. Tengo tu mariposa. ¿Tú qué crees, Jack? ¿Jack? No. No. ¿No? Jack, esperamos tu comentario. No es Estabros. Es otro. Yo tuve mi oportunidad con Estabros y fallé. Es mi última deuda no pagada. Ahora él está libre y yo estoy aquí. Tú eras nuestra esperanza. El último agente que considerábamos capaz de atraparlo. ¿Qué sabe él de esta maldita prisión? No estoy seguro. Por eso es peligroso. Las agencias de todo el mundo pagaban sus servicios cuando necesitaban un trabajo difícil. Es algo irónico. Cuando era nuestro aliado, lo creían un héroe. Pero ahora que trabaja para otros, digamos que se ha vuelto indeseable. Temo que tuve que deshacerme de su hermoso cisne. Y me tomé la libertad de doblar el precio. Mi esposo amaba ese cisne. Decía que era una vaca. El último agente. Deja que se… El único agente es el resto. No por 1989. El último agente. No. No. El último agente. Te da. Esaña. Me enclarargo. Pues no. Quiero ser. Cuánto. El último agente. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor Queen! ¡Gracias! ¡El láser está desactivado! ¡Contacto! ¡Presa, presa! ¡Vámonos! ¡Todo a tiempo! ¡Vámonos! ¡Ayúdame con el cable! Sí, ¿qué quieres que haga? ¡Decida de él! ¡De acuerdo! ¡Decida de él! ¡Decida de él! ¡Venga! ¿Lo tienes para caídas? ¡Tú! ¡Vámonos! 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 Caballeros, ajusten sus cinturones Vamos a aterrizar ¿Quién es su guardián? Caballeros, ¿de dónde saliste? Habías desaparecido Necesito mercancía Lo siento, está cerrado Ya está abierto Hablemos Necesito juguetes Tengo algo que te encantará Te hará el hombre más malo del mundo Garantizado Observa esto Tiene mira láser Es automática Te hará falta una funda Esta te servirá ¿Sabes volar, muchacho? Como un ave Pero yo me quedaré en tierra Haré una gran venta de granadas ¿Vas a pagar? Pagaré luego Tendrás que esperar siete días Muchas gracias Sabes que lo haré Lo lamento Es imposible Aquí no hay crédito Te daré el número de tres cuentas De la CIA En este momento Cuando tenga la mercancía Te daré los códigos de acceso No sé por qué Cada vez que te veo Veo problemas ¿Y qué con eso? Me encantan los problemas ¿Cómo que sin paracaídas? Mi creación es mejor que un paracaídas Oye, ¿estás seguro? ¿Funciona? ¡Claro que sí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro que funciona! ¿Sí? ¡Sí! Oye, si mueres No pagas nada Créeme ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! Dame la mano ¿Qué te parece un pie? Es todo lo que harás ¿Podemos hacer algo más? ¡Solo hazlo! ¡Oye, ten cuidado! ¡A esto le llamo yo diversión! ¿Qué ocurre contigo? ¿Estás loco? Estás loco, sí Más loco que mi estilista ¿Lo probaste? ¡Contesta! No es necesario Yo lo hice Te veré en tu tienda Y tal vez te dé los códigos de acceso ¿Cómo que tal vez? ¡Créeme! ¡Regresa! ¿Cómo que tal vez? ¡Celsea! Sí, Katherine Un momento 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 Un momento